Música Ya está chorreando, la trompeta ni se diga, el bajo está atravesado y no hay daño que lo siga Aguante y el perrón aquí, cuidado que yo me hundo, con esta nota que traigo yo confundo a medio mundo El piano está fuera en tono, el tumba está atravesado y el bailero pobrecito Ay sin palo se ha quedado Y a esta horqueta que le pasa chico La horqueta está borrada, borracha, 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 borracha La horqueta está borrada, no pares no, no pares no, dime que te pasa La horqueta está borrada, pero que rica está mi guaracha La horqueta está borrada, borracha, 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 borracha La horqueta está borrada, borracha, 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 borracha Y a esta arqueta, ¿qué le sigue pasando, chico? La arqueta está borracha Pogiendo un mal que traigo mi hermana La arqueta está borracha Ahora sí que yo la traigo en su voz La arqueta está borracha Síguelo, 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 me he nacido La arqueta está borracha Mira qué rica está mi guaracha La arqueta está borracha La arqueta está borracha La arqueta está borracha Gracias por ver el video.